El IBEX 35 ha abierto este martes con ganancias y por encima de los 8.200 puntos, aunque en los primeros compases de la sesión ha llegado a darse la vuelta y a cotizar en negativo a la espera de que se conozca el dato de inflación de Estados Unidos en el mes de agosto. Los expertos esperan que los precios se moderen respecto a julio cuando se situó en el 8,5 por ciento. En junio alcanzó el 9,1 por ciento. No obstante, aunque la inflación se frene, los inversores descuentan que la Reserva Federal subirá de nuevo los tipos de interés en septiembre en 75 puntos básicos. Por su parte, Wall Street cerró ayer en verde y esa tendencia positiva se ha trasladado hoy a las bolsas asiáticas. En el resto de los principales mercados europeos vemos una tendencia dispar en la apertura. París suma el 0,22 por ciento y Frankfurt el 0,02 por ciento, mientras que Milán cae el 0,21 por ciento y Londres el 0,14 por ciento. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Bren de referencia en Europa sube hasta los 95 dólares. Y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,80 por ciento con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 113 puntos básicos.